Mundo Motor, sincroniza los engranajes de la información más relevante del sector automotriz de Ecuador y del mundo. Este programa es presentado por Hyundai. Humanos que llegan lejos. Arrancamos con actualidad. El incremento del IVA al 15% en el país tendrá un impacto en el precio de los vehículos. A pesar de esto, analistas del sector automotriz creen que las ventas de los vehículos híbridos no caerán. Esto se debe a que con el alza del IVA, el ICE de los autos a combustión también aumentará, cosa que no afecta a los carros híbridos, que no pagan ICE. Además, el incremento del IVA encarece la gasolina, la cual se usa menos en los híbridos. ¡Entramos a la chicana! ¡Con curiosidades! Arabia Saudita presentó el proyecto para el circuito Kedia, que albergaría el evento de Fórmula 1 en ese país desde el 2028. La propuesta consiste en un trazado futurista que cuenta con la primera curva iluminada con LED y que alcanza una elevación de 70 metros, casi 20 pisos de un edificio. Además, el circuito está diseñado para que los autos lleguen a una velocidad de 321 kilómetros por hora. Pasamos por Pits con Producto Top. Volkswagen tiene un modelo de furgoneta eléctrica. El ID.Bus GTX es una van completamente eléctrica que ofrece un rendimiento modesto. Llega a los 335 caballos de fuerza con su motor dual, que le permite llegar a una velocidad de 0 a 96 kilómetros por hora en 6,5 segundos. Este modelo está disponible en dos versiones, una de distancia de ejes corta y otra larga, que pueden incluir una batería de 79 u 86 kilovatios hora. Y llegamos a meta con Deporte Motor. La tercera cita de la temporada de MotoGP será este fin de semana en Austin, Texas, Estados Unidos. El MotoGP de las Américas se correrá hasta el domingo, luego de que la fecha en Argentina se canceló por problemas logísticos. El español Jorge Martín llega a este encuentro liderando la tabla de pilotos con 60 puntos. La carrera principal de esta fecha del MotoGP será el domingo a las 2 de la tarde, hora de Ecuador. Gracias por acompañarnos en Mundo Motor. Echos, 30 años creando negocios con propósito. Encuentra en las redes sociales de Echos la mejor información del sector automotriz. Este programa fue presentado por Hyundai. Humanos que llegan lejos.